Música Las que queremos ser protagonistas de nuestro presente y nuestro futuro Tenemos que salir a la calle, tenemos que salir también a votar No nos podemos quedar en casa Ningún voto por la soberanía, por caminar hacia la soberanía plena Puede quedarse en casa el domingo El domingo va a ganar la soberanía El domingo va a ganar la decisión El domingo va a ganar Euskal Herria y la ciudadanía vasca El domingo va a ganar Euskal Herria Bildu Porque somos muchas y muchos Y vamos a ser todavía más Aquí estamos algunos y algunas Pero somos muchos más Y vamos a sumar fuerzas Vamos a sumar y sumar Y vamos a ganar nuestro futuro Música ¡Gracias! ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música 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 Música